La persona que hace, a ver, que a 10 días más o menos, una semana de las paso, la escuché decir que mi ley era en todo caso la respuesta al fracaso de la política. Nobleza obliga, esta persona me parece a mí que es mucho más que ese vaticinio, es un político que sigue viviendo en el lugar de siempre, que se le reconoce gestión y que siempre es interesante escuchar. Le estoy hablando de Florencio Randazzo, quien tenemos del otro lado. Florencio, ¿cómo te va, Rul? Vázquez, te saluda, es un placer. Buenos días, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien. Por llamarme. No, es un placer, es un placer escucharte. ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, vos seguís, obviamente, no se van a bajar, eso me pareció interesante haberlo escuchado también de tu parte, porque algunos han planteado, inclusive, que parte de la idea era entregar de alguna forma tus votos a algún lado y seguramente la intención es recibir justamente votos, por ejemplo, del derretismo, del peronismo, pero es importante decir, confirmar que van a seguir dando pelea, ¿no? Vos sigues, ¿qué harés? Sí, por supuesto, Raúl. Mirá, primero que sacamos casi un millón de votos. Claro. Imagínate que son un millón de voluntades que creen en una alternativa diferente. Nosotros conformamos una fórmula del interior federal con un gobernador exitoso que ha llevado adelante, digamos, políticas públicas de la provincia, que han sido excelentes, digamos, respetando las instituciones, la división de poderes, la falla de la justicia, a los que piensan distinto. Esto, esto que me parece tan obvio, no lo es, ¿no? Sí. Un Estado austero, pero a su vez inteligente, ¿no? Tanto mercado como es posible, y tanto Estado como sea necesario, dándole una preponderancia a la educación, cosa que supo distinguirnos en la Argentina, y sin embargo, en los últimos años ha sustituido el proceso de dinero, como el resto de los servicios públicos que puede estar Estado. Y después ha tenido un plan de obra pública que ha sido sumamente interesante, porque se complementa con el sector privado para darle competencia a la economía. Eso ha incluido casi 400 kilómetros de autopista, más de 3.200 kilómetros en un año de gasoducto. Está claro, acá el gobierno nacional acaba de inaugurar 600 kilómetros, hace 37 años. Sí. Con la actividad, bueno, como decirte, así que me parece importante, primero, digamos, seguir, digamos, transitando este camino que es difícil, que no es sencillo, sobre todo porque la arieta impide que te visualices, por eso me parece interesante lo que ha ocurrido con Javier Milley, porque creo que la sociedad decidió salir de la arieta por otro lado. Yo no sé si era mejor o no. Bueno, eso es parte de lo que te quería consultar. Vos habías planteado, que a mí me sorprendió en su momento, creo que fue una nota de día 24, me parece que fue algo así, decías que Milley es una respuesta clara a 40 años de fracaso de la política, y de alguna manera anticipaste, seguramente, mucho más claramente que muchas encuestadoras, esto que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Cómo juzgás hoy esta situación? Digo, nosotros hemos dado a llamar el día después de Milley, ese domingo 14 de agosto, pero ese terremoto está generando, y también repetimos esto varias veces, está generando unas réplicas que creo movilizan de otra manera a la política, ¿no? ¿Cómo estás viviendo este momento? Me parece que la sociedad hastiada, digamos, de dos coaliciones que han agudizado todos los problemas, absolutamente todos, como fíjate que cuando Macri tiene el triunfo en el año 2015, digamos, la sociedad en términos general lo vota con expectativa de que en realidad tenga que corregir aquellos problemas que ya tenía, digamos, la Argentina en materia de seguridad, de inflación, de pobreza, quería terminar con los planes, sin embargo, agudizó todos esos problemas mágicos. Y después viene el gobierno Alberto Fernández, que ha sido realmente escandaloso. Después de la sociedad, digamos, me parece que ha elegido un camino diferente y que es una respuesta a 40 años de fracaso de la política, no hay duda de esto. Acá estamos, independientemente, por supuesto, de que la democracia, para nosotros es el sistema que decidimos vivir, que queremos ser el sistema, que es la posibilidad de votar, que es la posibilidad de expresarnos libertad, sabiendo todo, la historia de la Argentina, de la democracia también es vivir mejor, es vivir más seguro, es tener una economía estabilizada, que nos permita proyectarnos, que nos permita progresar. También era aquello, Florencio, también era aquello que alguna vez nosotros escuchamos, teniendo más de 50 años, que la democracia era aquello con lo que se comía, se curaba, se educaba. Exacto, exactamente. Bueno, yo lo sé decir a eso, es una síntesis muy buena, que nos decía Romero Alfonsín, con lo que se come, se educa y se cura. Bueno, eso no fue así. Sí, tal vez no es mentira, me equivoqué, tal vez no es mentira, pero eso está claro que no anduvo. Exactamente, pero fíjate vos que el sistema político, por eso yo me siento fuera del sistema hace años, se mira el ombligo y busca la responsabilidad en que le votaron a mi ley, en mi ley, no, mi ley es una respuesta a eso. Es una sociedad que si ya no tengo más nada que perder, no me vengan a asustar, porque fíjate que ahora están haciendo una campaña del miedo. Más miedo es el que vive hoy, cualquier tipo, yo vivo en un barrio, ¿entendés? Y hace años que dejamos el auto afuera, uno vive con cámaras, ¿entendés que estás preocupado si tus pibes salen? ¿Entendés? Lo que digo es, 25 años, un barrio abierto... Sí, 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 plantean como si fuera el miedo, como si el miedo hubiera nacido antes de ayer, el miedo tenemos hace mucho en este país, lamentablemente. Entonces me parece a mí que esa ha sido la respuesta, de cualquier manera, vuelvo a repetir, que nosotros insistimos en una alternativa diferente, yo creo en que la mejor política es la buena gestión, que es la que mejora la calidad de la gente, creo que la Argentina, digamos, con un puñado de gente con sentido común, con sentido común, con sentido racional y honesto, la Argentina puede transitar un camino diferente, donde recobres la cordura de la Argentina. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que la Argentina vaya a tener este año 200% de educación? Pero ¿dónde se vio? Y arriba se lo vende al ministro, más como si fuera el salvador de la Argentina. Sí, 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 sí. Sí, es increíble. Entonces vos decís, escúchame, entonces ahí viene una cosa que dice Javier Pilei, que no está tan equivocado, cuando habla de EPE, de transombrado, cuando habla de los adictos de los hombres, cuando habla de la descomposición moral que tienen el teniósito de la Argentina, que por supuesto no hay que generalizar, pero eso existe. Entonces, a mí me preocupa, digamos, yo estoy convencido que la Argentina tiene que confiar, Raúl, ¿entendés? La inflación se resuelve como la resuelve el resto del mundo, Bolivia, ¿te gusta? La Bolivia democrática tiene 3% de inflación. Sí, 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 sí. Los ejemplos los tenemos a cada lado. Tal cual. Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, lo que vos quieras. Usted tenés que ir a Francia o a Italia o a... Sí, 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 gente como nosotros. El uruguayo es lo más parecido a nosotros y viven con una inflación que es una maravilla. Es inferior anual de la que Argentina va a tener mensual este mes, ¿entendés? Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, todo un desaguisado permanente, todo un desaguisado permanente, promesa más promesa, anuncio más anuncio, que te va evaporando el proceso circuncionario, entonces no hay posibilidad de discutir la ley de alquileres, no hay posibilidad de acceder a un préstamo, no hay posibilidad de proyectarse los pesos que queman en la mano. Entonces, culpamos a aquellos que en realidad quieren comprar dólares. No, muchachos, no, muchachos. Si no se quiere decir un producto interno afuera en dólares, es porque precisamente los gobiernos han sido poco confiables. Exacto. Se habla quien no tiene plata afuera para que tiene. Yo lo invierto en la Argentina, soy un emprendedor, vive y tengo en la Argentina todo lo que tengo. Sí, sí, sí. Es así. Y hay una cuestión que es muy interesante respecto de este gobierno, ¿no? Primero que sigue siendo, no sé si estamos dormidos aquí, pero sigue siendo increíble lo que han hecho con el peronismo. Y esto te lo pregunto a vos como parte del peronismo. Digo, yo siempre, creo que la última nota que te hicimos lo comentaba yo también, yo siempre planteo de manera, si se quiere, graciosa y hasta, lo digo con todo respeto, son parte del peronismo perdonable, el peronismo más tradicional, más histórico. Pero, digo, lo que han hecho con el peronismo, más allá de la ideología, es sinceramente increíble, porque hoy cualquiera plantea que Massa y toda su gente es peronismo, y mirá donde nos ha llevado ese pensamiento, ¿no? Bueno, no representan el peronismo. Está claro que el peronismo es un grupo de fundamentalistas con poca visión de lo que pasa en el mundo y con cero gestión. Y tienen como política central la asistencia a la exclusión, la bolsa de la mente y los planes. Y el problema fue la fuerza de inclusión. En el mundo del trabajo, el peronismo hablaba de producción, de trabajo, de un Estado en realidad que prestarse buenos servicios. Por supuesto que hay que actualizarnos el peronismo, hay que repensarlo, digamos, en este mundo que vivimos, pero, por lo repetir, independientemente de las etiquetas, digamos, que se pongan, hay que ser un país normal, Raúl. Un país normal. ¿Entendés? Un país normal. Recuperar la cordura, la racionalidad. Te habla alguien que estuvo en la gestión y pudo cambiar cosas que eran males de técnicos de cienfuegos en años. Porque mucho habla y nunca hicieron nada. Yo siempre digo, a quienes en realidad muchas veces son candidatos, o van a los problemas, habrían que preguntarles si tuvieron algún lugar de responsabilidad, y en ese lugar de responsabilidad, ¿qué fue lo que les mejoró la vida a la gente? Yo soy un hombre que frente a responsabilidades que tuve, la verdad, millones de dólares al Estado, haciendo cosas importantes, como el derecho a la identidad, con un nuevo documento, la posibilidad de sacar un pasaporte, en cierta forma, sin tener que pasar por un comisario amigo, la sube, como tarjeta de pago, como control de transporte, el tema de los trenes, después de la tragedia de ONCE, con poléctus, el sistema pasaporial. Sí, recuerdo que vos surgiste como una cuestión, si se quiere, espasmódica, porque estábamos cansados de los trenes, cansados, y terminó en aquella tremenda tragedia de ONCE, donde murió más de 50 personas. Es como viste, que en la Argentina siempre hace falta algo tremendo, para que digamos, oye, esto para no funcionar. Y surgiste como eso, y allí se empezó a valorizar un poco la gestión, por sobre las palabras, que creo que era parte del kirchnerismo. Eso, la verdad, yo, nobreza obliga, te avala, te avala como un tipo de gestión, sin dudas. Le digo una cosa importante, porque ayer casualmente, hablaba con un intendente muy exitoso, y me dice, si yo me dedico a la gestión de la política, y digo, están equivocados, no hay mejor forma de hacer política, de gestionar. Resultados. Entonces, basta de charlatanes, de chanta en este país, por el amor de Dios, muchachos, aparte de que me han resignado, a creer que es difícil lo que hay que resolver. No es difícil, es decisión política, hay que copiar. A ver si vos entendemos cómo jugar, es decir, cómo lo hace el mundo, de esta forma. Bueno, copiémoslo. ¿Qué es lo que hice yo en cada lugar que me tocó tener el desafío de gestión? Entendés que es interesante entender esto, a ver cómo, quién hizo el mejor gobierno de España, queremos un acuerdo con la casa y las monedas, que a su vez no le sale nada, y copiamos, copiamos. Usamos la estructura para hacer el pasaporte, es bárbaro, usamos la estructura para hacer el pasaporte, es lo que digo, es sencillo esto. Sí, es simplemente decisión política y también coraje. Y compromiso, y voluntad de trabajo, y un equipo que te acompañe. ¿Y cómo se hace, Florencio, para que eso, que pasa a ser hoy un desafío electoral, para que eso llegue a la gente? Porque yo insisto, acá ha ganado la palabra casta, y ha ganado la palabra dolarización, ¿no? O sea, han ganado algunos slogans, que cuando uno los profundiza un poco, son vacíos. Yo no estoy tan de acuerdo en que en realidad la gente le preste demasiada atención a lo que dicen, miren, muchachos, yo no estoy de acuerdo con eso. La gente quiere terminar con la grieta, quiere terminar con estas dos coaliciones. Mirá, en el año 2021, gana, cambiemos, ¿sí? Gana, cambiemos, porque en realidad había una decisión de castigar al gobierno, y cambiemos que yo, que tenía la oposta de confianza a ellos, y malinterpretó ese resultado, ¿sí? Sí, sí. Y en realidad, en medio de generar una acción vinculada a empezar a preocuparse por los problemas que realmente tiene la sociedad, empezaron en una pelea interna sin sentido. Bueno, la gente la dejaba de castigar, ¿entendés? Porque no las tenían todo por ello. De hecho, habían fracasado el gobierno. Milley expresa la salida de la grieta, muchachos. Eso expresa Milley, es decir, basta de esta, lo que él define es casa, basta de esta casa política que me ha llevado a que yo esté cada día peor. Después veremos qué es lo que pasa. está igual. Yo participo de otra idea, y de hecho participo y pongo a la jeta, sabiendo lo difícil que es, cuando está en el 2017, lo dice en el 2021 y lo estoy haciendo ahora, sabiendo que es David contra Goliat, ¿entendés? Porque nosotros no tenemos recursos, porque vamos a una pelea en un momento donde en realidad hay una crisis de valores, donde a nadie le importa, digamos, con el valor de la palabra, a nadie le preocupa, a nadie le preocupa la coherencia, a nadie le preocupa que tenga una conducta, a nadie le preocupa un espacio, y lo seguimos haciendo, porque yo, digamos, tiene un núcleo de ideas, que tengo ideas de cómo debería ser la Argentina, y sin embargo, así todos damos la pelea, así que yo te digo esto desde un lugar que me da autoridad para decirlo, ¿no?, que es ser candidato de un espacio diferente. Sí, sí, me imagino. Me imagino que la pelea es dura, pero es interesante. Hablábamos de mi ley, y en estos momentos, Patricia Burris está presentando a su ministro de Economía, que yo digo, la dejo un poquito mejor parada, Patricia, porque entre nosotros es muy fácil darse cuenta, Patricia, cuando habla de Economía, medio que hace agua, ¿no?, eso está claro. Pero también hay que decir que el ministro de Economía que está, o el candidato, si se quiere, o quien sería su ministro de Economía, fue aquel también que iba a ser ministro de Economía si ganaba Menem en el 2003. Digo, es parte de esta casta también, ¿no?, ¿cómo juzgas esta situación donde entre ellos se plantea una cuestión donde uno parece afuera de todo, ¿no?, ¿qué pesas de esta situación y de la posición de Patricia, que también es parte, seguramente, dueña de algunos votos que querés rasguñar, me imagino? Es incómoda la situación creo de ellos, porque son quienes han abonado la grieta en forma permanente. De hecho, nosotros hablamos en un momento de un gobierno de unidad nacional que conformó un espacio amplio en el cual pudiésemos adherir a 10 puntos con distintos candidatos que finalmente estaban en desacuerdo con la política que se ha dado ante el gobierno y eso fue bombardeado por Burlitz y por Macri. Son quienes abonan la grieta, permanentemente, porque han sido parte del negocio, la grieta es un negocio de la política, de los medios, de algunos empresarios. Entonces, bueno, ha quedado en un lugar muy incómodo, ¿no?, porque ese lugar, digamos, de la dureza, del oro, el Estado no representa hoy Javier Milet. Pero bueno, hay que ser respetuosos, hay que transitar estos 50 largos días que son demasiado largos. Sí. Para ir a... ¿Qué pensás de las PASO, Florencio? ¿No ha generado demasiado daño al país las PASO de esta... de esta PASO, digo, nos ha dejado un cimbronazo muy complejo que, bueno, obviamente, al otro día la devaluación y la angustia en los bolsillos y la gente complicada con angustia, incertidumbre... te explico la cosa importante. Las PASO, en general, lo que pasa es que se desvirtúa toda en Argentina. Las PASO, en general, ¿cuál fue el sentido que se le dio a las PASO? Fue tratar de que el conjunto de la ciudadanía participe en la selección de los candidatos de todas las fuerzas políticas, a propósito de que los partidos, digamos, de los afiliados de todos los partidos, sus padrones habían envejecido, eran estructuras tomadas por la burocracia partidaria y, en realidad, condicionaban los candidatos. Sí, generó cierta limpieza, eso coincido, sí. Bueno, la idea era que participe el conjunto de los argentinos en la selección de los candidatos y hace una preselección. El tema es que en la Argentina todo se desvirtúa, porque después ya tuvo el tiempo que hay, la demora, producto de que, en realidad, no se usa la herramienta informática, no se cambió el sistema electoral, le hemos notado la ley de boleta audio, cuando yo llegué a diputados y presenté el proyecto de boleta única con otros legisladores, se votó en diputados y no se votó en el Senado, pero tampoco le había hecho un macrismo, entonces es una vergüenza, cuando vas a votar te encontrás con 200 boletas, un gasto enorme, tenés que poder fijar cuando hay provincia que utilice la boleta única como Ford de Santa Fe ha sido exitosa y se habla años que es coherente, ¿sabes cuándo yo hice la primera experiencia de voto electrónico en la provincia de Buenos Aires? Con los brasileros, con el Tribunal Federal Electoral de un Brasil, en el año 2003, ¿escuchaste? Hace 20 años, 20 años, no es que lo digo ahora, entonces parece a mí que la Argentina tiene que, vuelvo a repetir, tiene que tener una iglesia política que entienda que hay que llevar adelante cambios que son simples y sencillos, que hay que pensar en un país normal que trascienda al interés que puede tener con el futuro. Yo sé decir muchas veces que el próximo presidente ¿sabes qué debería ser? En el primer día anunciar cuatro cosas que va a ser una por supuesto debe ser estabilizar la economía, digamos, subsidiar el empleo y el desempleo y cuatro cosas ¿sí? Determinar cuáles son las prioridades del Estado para mí las cuatro que tienen el Estado son educación, salud, seguridad y justicia y un plan de infraestructura importante que debe cumplir la economía y decir que en cuatro años se va, que en cuatro años se va para poder cumplirlo y cumplirlo. Exactamente, para poder tomar decisiones que tal vez en la coyuntura no son entendidas pero van a ser entendidas en el paso del tiempo entonces un dirigente tiene que pensar cómo lo va a recordar el lector de no la coyuntura ¿entendés? Vos fíjate lo que es Alberto Fernández es una vergüenza ha detenorado la primera presidencia Sí, lo de Alberto ya casi no resiste análisis pero al mismo tiempo cuando uno dice no, no resiste análisis es un tipo que está en otro lugar que está absolutamente colgado que no entiende que no responde a las expectativas y bueno, un montón de cosas pero al mismo tiempo hoy es el presidente lo cual lo hace más complicado todavía. Está claro pero te aclaro una cosa de este gobierno el responsable el principal responsable de Alberto Fernández es Cristina Kirchner que puso un delegado no quiere seguir manejando el poder que fue lo que hizo en el año 2015 Y le salió mal y ahora se escondió Y Massa no es parte de este gobierno hace un año que aparte cuando vos analizaste los datos económicos de la gestión Massa es escandalosa sin embargo hay un relato abonado por los hombres que dice menos mal que está Massa Sí, coincido coincido absolutamente En Argentina hay todo el rumor porque si no tengo lo mismo Así estamos Florencio te hago la última y desde ya te agradezco muchísimo por este rato Estaba pensando cuando hablabas de las PASO que en algún punto las PASO nos permite a nosotros como ciudadanos si se quiere tener un voto un tanto más visceral un voto más como grito ¿no? que es lo que realmente sucedió ahora ese voto visceral es posible y esta es la pregunta ¿es posible que se convierta de a poquito en un voto un poco más pensado y que eso de alguna manera plantea alguna pérdida de votos hacia Milén y digo es una laguna en la que se puede pescar? No lo veo así no lo veo nosotros apostamos a que haya un voto racional nosotros somos tenemos una posición de centro creemos mucho en la gestión nosotros decimos la síntesis frente a ideas locas y recién para que se han fracasado no tenemos un sentido común experiencia de la gestión pero bueno que es una buena síntesis pero me parece que hay otra definición ya de gran parte de la sociedad hastiada por la grieta hastiada por la grieta en la cual se la quiere asustar y no hay nada que lo asuste porque ya han perdido todo han perdido la paz la tranquilidad bueno fíjate lo que ha pasado en la avenida de la finur sí, sí no, no es tremendo lo doy es una más es una más es la tal cual tal cual hoy decíamos lo mismo ya hemos naturalizado esto que bueno mañana veremos en qué esquina es es como que pasa eso y es tremendo hemos naturalizado eso hemos naturalizado que los pibes vayan a la escuela y no aprendan hemos naturalizado que nos bajamos y no sabemos cuánto vale un kilo de hierba si vale 1.600 puede valer 2.000 o puede valer 2.500 no sé yo ¿entendés? nos hemos acostumbrado a un país de locos por lo repetir y es importante lo que nos escuchan es muy muy digamos mucho más sencillo lo que se cree ir a un país normal a un país normal a un país de sentido común donde nos respetemos donde sepamos mira yo tengo una cinta una cinta si quiere esto que es un país normal el que no trabaja no cobra el que no estudia repite el que dimite va a preso como debe ser sí, sí es increíble que eso parezca difícil y que parezca lejano sinceramente Florencio ha sido muy amable yo te deseo la mejor de las suertes y por supuesto ojalá antes de octubre volvamos a charlar un ratito más siempre es un placer bueno Raúl te mando un abrazo que Gustavo se mejore le doy un saludo de tu parte te agradezco muchísimo viejo gracias querido un abrazo enorme abrazo era Florencio Randazzo candidato a vicepresidente de Hacemos por la Argentina junto al cordobés Schiaretti peleando contra tres gigantes veremos como resulta un saludo